Sí, sí, no hay más Le mandamos con la perro Ay, 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 ay ¿Cómo oíste? Le dobé de todo para olvidarte Me fui bien lejos, quise alejarme Con la distancia logré tenerte más en mente Y preguntarme Porque nos separamos Si aún nos extrañamos Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Espérate encontrarme en algún lugar Recorrer esos sitios donde volvamos a pesar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntar si me vieron pasar De la mano con otro amor Tuvimos miedo a enamorarnos Volvernos locamente apasionados Querer ser libres es nuestro gran castigo No dejo de pensar en ti Y me pregunto por qué Porque nos separamos Y aún nos extrañamos Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarme en algún lugar Recorrer cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntar si me vieron pasar De la mano con otro amor DJ Patan Beats ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!